Tenemos razones para creer que el sistema educativo colombiano es un sistema reproductor de desigualdades sociales que está totalmente desfinanciado. De ahí la importancia de los debates en relación con el sistema general de regalías, el sistema general de participaciones y la instauración de una regla fiscal para garantizar la educación superior como un derecho y un bien común. Tengo razones para creer que juntos podemos cambiar al país. ¿Cuáles son tus razones para creer? ¡Gracias!